El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. La entidad que administra el Banco de Maquinaria del Departamento de Arauca está interesada en administrarla del municipio capital. Se espera que pase la ley de garantía. El Consejo Municipal de Arauca realizó control político a la Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca por el Banco de Maquinaria Samarilla que se encuentra abandonada en un hangar de la capital araucana. No basándonos en un control político exactamente, basándonos en que el Consejo teníamos la inquietud que iba a ser la administración municipal ya con las maquinarias en su poder. En este momento la maquinaria reposa en unos hangares del municipio de Arauca, en la granja del Picure, y estamos esperando es que, ¿qué decisión iría a tomar la administración municipal? ¿Cómo? ¿Quién iría a suministrar este servicio a la comunidad, más que todo al sector rural? Según el concejal citante, la firma que está administrando las maquinarias del gobierno departamental están interesados en las maquinarias del municipio de Arauca. Precisamente estuvo el representante, el gerente de la firma a nivel departamental que tienen las maquinarias, y él tuvo y nos explicó que está interesado en que el municipio le entregue las maquinarias para administrarlas. Azo Sabana, en representación del señor General Romónaco, solicitó que estas maquinarias se utilizaran solamente en los cinco corregimientos de nuestro municipio. Y el presidente de Azo Junta, tuvo de acuerdo que la maquinaria sea suministrada con entidades que formen parte del municipio, como son productores, ganaderos, pero que sea enfocado también hacia los cinco corregimientos. La administración municipal espera que pase la ley de garantía para iniciar con el proceso de quién iría a administrar las maquinarias del municipio. Y como es claro que el consejo quedó contento, porque viendo la preocupación de la administración municipal en que esta maquinaria sea, se le dé el uso de prestar el servicio a nuestras comunidades, yo creo que en el mes de junio la demora es que estamos en ley de garantía y no se pueden formar ningún convenio. Entonces, esperar que de aquí a que se transcurran las elecciones, la administración municipal haga el proceso jurídico con la entidad que vamos a tomar la maquinaria. Entonces, es una buena idea de que la administración, pues, quedamos a reunirnos en el transcurso de la semana con los ganaderos, con Azo Junta, y con unos concejales que quieran participar en este trabajo. Entonces, yo creo que fue un éxito, para mí fue un éxito que fue el que convoqué a la Secretaría de Agricultura para que, verdad, el municipio quede tranquilo, que la maquinaria va a prestar un servicio bueno y efectivo durante estos dos años que nos queda como administración. En el mes de julio se podría conocer quién sería el administrador del Banco de Maquinaria del municipio de Arauca. Apenas terminemos la ley de garantía, el día siguiente, el señor alcalde, esté jurando el convenio con la persona que sea. Puede ser como con los comités de ganaderos, con Azo Junta, con la persona encargada de la maquinaria a nivel departamental, con cualquiera. Pero, verdad, es que siga prestando el servicio. Ya la parte, como le decíamos hoy, secretario, nosotros no queremos ver hacia atrás. La retrovisora a nosotros ya no nos interesa, eso vendrán los entes de control. Ustedes mismas, como administración, qué pasará si la plata que le están debiendo por el arriendo se recupere o no se recupere. Pero nosotros lo que queremos es qué va a pasar con esa maquinaria el día siguiente de las elecciones que vienen. En el debate del Consejo Municipal de Arauca, la firma que las administraba anteriormente se declararon en quiebra.